Bien, jóvenes, vamos a empezar con la materia de transportes y comunicaciones. Y vamos a hablar a lo largo de todo el curso de este medio que es muy importante para todos lo que es el transporte. ¿Ya? En primer lugar, hablando acerca del transporte, vamos a ver algunos antecedentes, y un poco hablando acerca de la historia y cómo el transporte a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Si hablamos para este tiempo, el transporte juega un papel muy importante dentro de todas las actividades cotidianas. Ya habíamos hablado un poco la anterior clase que si el transporte por alguna razón falla, nuestras actividades cotidianas se ven afectadas. ¿Sí? ¿Para qué necesita transporte las personas? A ver, tienen que comentar jóvenes para poder enriquecer la casa, ¿Para qué necesita la gente transporte? ¿Para trasladarse? Para otro. Bien, para trasladarse, ¿No? Uno, uno mismo necesita trasladarse, ¿No? Pero la principal razón por la cual se ha diseñado el transporte es para transportar mercancías, carga, ¿Sí? Tanto personas como cargas, ¿No? Porque muchas veces cuando trasladamos de cargas, eso significa un ingreso económico, ¿Ya? Aquí en el territorio de nuestro país, existen varias ferias que se hacen locales en diferentes regiones, o barrios y demás, ¿No? Y muchas personas tienen la necesidad de llevar sus productos para poder comercializarlos en estas ferias. Entonces, de esa forma generan economía. Ustedes mismos eh necesitan transportarse para ir a trabajar, cumplir con algunas diligencias, ¿No? Ir a pasar clases, trámites, visitar a a seres queridos, o incluso eh ocio, diversión, también es necesario el transporte. El transporte eh se ve más necesario en ¿Dónde? ¿En la zona rural o en la zona urbana? ¿Dónde creen que es más necesario el transporte? ¿Dónde es más necesario el transporte? ¿En una zona rural o en una zona urbana? ¿Dónde? no los he escuchado jóvenes ¿en dónde? urbana en una zona urbana ¿no? pues una zona urbana tiene mayor movimiento, la gente está con menos tiempo y necesitan trasladarse bueno, ¿cuáles son las razones? uno, generar economía, dos comprar alimentos medicinas algunos necesitan comprar artículos que les sirven para dar ciertas comodidades vestirse y cualquier otro asunto que requiera que las personas tengan que salir entonces la ciudad o las ciudades, por lo general las personas llevan una vida más ocupada mientras que en los campos las personas tienen una vida más tranquila más sedentaria la gente acostumbra a caminar maneja bicicleta así que no ve necesario tanto el transporte salvo que quiera trasladar algunos productos a las ferias pero esos son días específicos así que dependiendo a las actividades a los rubros y a las circunstancias particulares de cada grupo de personas todos necesitan transporte a diferentes niveles algunos más otros menos ¿qué es lo que se consigue con el transporte? pues se consigue la integración el desarrollo y por supuesto utilidad ¿sí? entonces cuando hay un buen transporte hay negociaciones la gente empieza a viajar empieza a hacer negocios empieza a integrar y de esa forma los transportes fomentan el progreso y el desarrollo de una población ¿sí? vamos a ver a lo largo de este curso algunos conceptos que son importantes por ejemplo vamos a hablar cómo influye la población y el uso de suelo este es un aspecto importante el uso de suelo vamos a ver el asunto de la integración y la coordinación y también acerca de la utilidad del lugar y utilidad de tiempo ¿sí? entonces son algunas cosas que vamos a hablar acerca de esto bueno esto básicamente se refiere a que algunos productos solamente se se cultivan o se producen en un lugar y para poder procesarlos para que se hagan comerciales necesitan industrializarse o procesarse en otros lugares que no son el lugar de producción así que la materia prima que viene del lugar donde se cultivan estos necesita trasladarse a lugares donde estos puedan ser procesados y volverse comerciales entonces eso crea la necesidad de obtener un transporte entonces mucho depende de la utilidad del lugar utilidad de tiempo donde dependiendo a las circunstancias el transporte podría tener un costo adicional que tendría lugar al incremento de los precios de los artículos ¿no? que son transportados bien fíjense que haciendo estadísticas sobre la gran necesidad que tienen las personas se cree que aproximadamente el 50 de los viajes que las personas de la ciudad realizan son por motivos de trabajo del otro 50 un porcentaje es para ir de compras diversiones estudios así que básicamente las personas viven del transporte ¿no? eso ya habíamos hablado pero no deberíamos simplemente concentrarnos en que haya transporte sino que el transporte tiene que ser también adecuado ¿sí? hay algunas premisas importantes que tienen que cumplir el transporte donde pueda ofrecer cada vez un mayor servicio imagínense que aquí en la ciudad de Cochabamba solamente existiría como transporte el tren metropolitano ¿no? y después era todo taxi ¿no? entonces el tren metropolitano trabajaría muy bien llevaría gran cantidad de personas y demás pero tendría un problema ¿sí? que este no pudiera ofrecer un servicio completo a las personas porque este tren metropolitano solamente dejaría a las personas con sus mercancías en estaciones en puntos fijos pero para las personas no es suficiente llegar a una estación o un punto fijo ellas necesitan trasladarse ellas o sus mercancías a un lugar específico pero ese lugar no está ahí en la estación sino está cerca así así que necesitan tomar un transporte adicional para poder llegar al punto específico eso en el caso de que solamente existiera una modalidad ¿no? el servicio de transporte ¿sí? así que es necesario que el sistema de transporte para que pueda ofrecer una mayor cobertura y un mejor servicio esté organizado por ejemplo en la actualidad el transporte aquí en Cochabamba ha sido organizado donde prácticamente puedes ir a muchos lugares aquí en Cochabamba y hay líneas de transporte específicas que te pueden dejar en esos lugares o por lo menos muy cerca a esos lugares o cerca o muy cerca ¿sí? entonces el objetivo del transporte es que pueda ofrecer un servicio como se dice de puerta a puerta si es posible ¿sí? y aparte de poder ofrecerte ese servicio ese tiene que ser a un costo razonable ¿sí? a un costo que pueda ser rentable que la gente pueda pagar y también ofrecer la seguridad y la comodidad que se requiere y está de más decir que tiene que ofrecer el servicio en un tiempo reducido entonces en las ciudades la gente tiene poco tiempo porque realiza muchas actividades y tiene que distribuir el tiempo que tiene en varias actividades y para eso necesita transportarse rápido necesita transportarse con rapidez porque tiene el tiempo limitado y tiene que hacer muchas cosas y si puede encontrar transportes que le pueden llevar más rápido entonces eso ya representa rentabilidad para ellos ¿sí? entonces si puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y en poco tiempo entonces eso es productivo entonces el transporte tiene que ser capaz de poder cumplir con todas aquellas demandas requerimientos y necesidades que tienen las personas eso es importante ¿no? bien bien vamos a hablar acerca de cómo ha existido el transporte ¿sí? antes del año 1800 ya las personas utilizaban medios de transporte que se basaban o la impulsión se basaban en las fuerzas naturales ¿sí? por ejemplo los barcos como ¿cuál era su medio motriz de los barcos las embarcaciones antes del año 1800 ¿qué dirían? ¿cómo la gente manejaba o qué propulsaba los barcos? con los palos de remar ya usaban el viento ¿no? entonces si soplaba un viento favorable ellos podían jalar sus velas y estas velas que eran dos o más se podían ubicar estratégicamente de tal forma que la fuerza del viento podría empujar al barco mediante estas velas entonces eso es lo que le daba velocidad ¿sí? entonces el capitán tendría que ser bastante hábil como para mover y ubicar las velas a fin de poder dar la propulsión que necesita el la embarcación ahora cuando no había viento ¿qué es lo que hacían ellos? o había un viento no favorable ¿qué es lo que hacían? ¿cómo transportaban barcos cuando no había viento? utilizaban los remos ¿no? entonces había todo como dos filas de esclavos que empezaban a remar de forma sincronizada con los sonidos de un tambor ¿no? entonces ellos sabían de que eso les daba la coordinación para empezar a remar entonces de tiempos antiguos la gente utilizaba esas fuerzas del viento para trasladarse ahora por tierra ¿cómo se trasladaba la gente? ¿cómo trasladaba sus mercancías por tierra? a ver a ver ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? ¿en carretas? eso carretas caballos muy bien utilizaba la fuerza de animales ¿no? a veces había carretas con un caballo dos cuatro caballos seis caballos ¿no? tenía más fuerza así que utilizaban eso bueno en algún momento de la historia se inventó la rueda lo que facilitó de que los medios de transporte puedan ser más eficientes ¿sí? entonces a partir de estos principios básicos se han ido mejorando o modernizando estas cosas a fin de tener cada vez transportes más eficientes entonces ahí está la vela que impulsaba el barco y si no pues tenían remos y estos remos le daban la tracción que el barco necesitaba bueno más adelante estos métodos de la rueda las carretas y los barcos han ido evolucionando se ha visto que la fuerza de animales la fuerza humana para ocasionar propulsión a estas máquinas era limitada ya el caballo se cansa los hombres se cansan es limitado así que se ha inventado otro tipo de cosas para ser más eficiente por ejemplo antes los caminos eran de tierra pero lo que se ha decidido hacer es construir calzadas es decir empedrar los caminos o hacerlos más planos con mezclas de cemento a fin de que la fuerza que se requiere para poder mover estos vehículos desde estrés pueda ser más reducida y así los vehículos puedan moverse sin dificultad más rápido que si lo harían por tierra entonces desde el tiempo de Roma y los países que han surgido a partir de Roma pues han empezado un trabajo sin fin de poder construir calzadas o caminos y ese afán de poder construir cada vez caminos ha llevado a estas potencias a crecer en sentido económico y a ser más desarrollada entonces en Estados Unidos hay una gran cantidad de caminos se sigue construyendo caminos y todo eso fomenta la integración el comercio y la economía del país así que al principio los caminos eran angostos después se han hecho cada vez más anchos porque los vehículos de transporte terrestre también han empezado a crecer de tamaño los caminos estaban construidos sobre una base de 30 centímetros de derecho de vía de 20 metros y el camino tenía un espesor de 15 centímetros de piedra tritulada colocada de forma compacta ¿sí? entonces de esta forma ellos han inventado un terraplane que era capaz de soportar el peso de los transportes terrestres y no deformarse y de esa forma ha ido creciendo la tecnología y ha hecho el transporte más fácil en el caso de los barcos se ha inventado el asunto de la máquina a vapor entonces se ha dejado a un lado los remos se ha inventado la máquina a vapor y eso daba una propulsión constante a estos navios entonces ya no se necesitaba o de forma imprescindible la fuerza del viento ni quizás la fuerza humana para poder mover y transportar estos estas naves así que con el paso del tiempo se han visto las deficiencias de los métodos tradicionales y se han empezado a innovar ¿no? Más adelante algunos han probado que se podía viajar por aire y había una ventaja del aire que viajar por aire era mucho más rápido que viajar por tierra entonces las primeras experiencias han sido mediante estos globos aerostáticos de aire caliente después se ha innovado y se ha creado las primeras máquinas terrestres a vapor esta es una de las primeras locomotoras a vapor donde con una gran cantidad de agua y carbón se podía impulsar una serie de mecanismos que daban la tracción que necesitaban las locomotoras para poder transportar esto tenía una gran ventaja porque si bien una gran cantidad de caballos podía llegar cierta carga pero estos necesitaban descansar y solían tardar mucho pero una locomotora podría llevar mucha más carga y hacer los recorridos en un tiempo mucho más rápido entonces la locomotora ha tenido buenos resultados solo que se ha visto algunos inconvenientes para que este equipo pueda funcionar necesita un uso de suelo donde se pueda destinar una cantidad de suelo para colocar rieles los dos equipos se asientan sobre estas rieles y estas rieles le da el medio para que estos equipos puedan funcionar porque si no hubieran rieles y fuera el terreno normal entonces estos equipos podrían ser inútiles bien entonces a medida que ha pasado el tiempo el transporte ha ido mejorando para hacerlo más rápido más seguro y menos costoso que podríamos decir en Bolivia bueno el primer transporte así importante que ha entrado en Bolivia siempre ha sido el ferrocarril entonces el ferrocarril ha dado la oportunidad para transportar mercancías minerales alimentos y demás ya favorecido la comercialización ¿no? entonces durante mucho tiempo se han utilizado ciertas máquinas pero después con el tiempo estas máquinas han empezado a modernizarse antes se utilizaban máquinas a vapor para el ferrocarril pero se ha visto que el vapor también tenía algunos problemas así que se ha diseñado los motores diésel motores a explosión que estos eran mucho más eficientes y más fuertes podían tener un mejor rendimiento que un motor a vapor y eso es posible de que las nuevas máquinas pudieran venir con esa tecnología ser mucho más rápidas llevar más carga y ser más eficientes por el tiempo estas locomotoras de diésel y algunas electricidad han podido alcanzar casi los 200 kilómetros por hora ¿no? incluso hay algunas máquinas eléctricas que en otros países como Japón pueden llegar hasta los 300 kilómetros por hora entonces yo les pregunto ¿por qué? ¿por qué conviene alcanzar esa velocidad? 300 kilómetros por hora ¿serviría de algo eso? ¿sería algún beneficio ir tan rápido? ¿tendría alguna ventaja? ¿qué dirían ustedes? ¿no? ¿no? ¿no?